Bien amigos, ahora estamos en la Municipalidad de Valdivia, donde se han trasladado los feriantes de la ciudad de Valdivia. Vamos a hablar con los dirigentes. Buenas tardes, su nombre y su cargo, por favor. Paulina Bustos, Presidenta del Sindicato Comerciante de Feria Libre. Paulina, el motivo de la movilización, por favor. El motivo es la preocupación que tenemos por nuestro trabajo hoy en día. Ya la verdad que nosotros de parte de esta administración hemos sentido persecución. No están dispuestos a tomar en cuenta nuestras opiniones. La verdad que hemos podido conversar con ellos en ciertas oportunidades, pero a la hora de tomar las decisiones nunca hemos sido tomados en cuenta. Entonces, esa es nuestra preocupación hoy día. Ella está en un proceso de reelección, cierto, de candidata, quiere salir reelecta. Y la verdad que los planes que ella tiene para la Feria Libre son preocupantes para nosotros. Los planes de ella, que los dijo, cierto, no tan solo a nosotros como comerciantes establecidos, sino que a coleros, a las juntas de vecinos, en una reunión acá en la municipalidad, sus planes son los siguientes, son trasladar todas las ferias, la feria del día sábado, la feria del día domingo, la feria del día miércoles, a lugares, la verdad, que son más a la periferia. Allá la intención es de ella sacar la feria de los barrios y llevarla a sectores donde no hay población, como la salida norte, la salida sur, el barrio de Coyico. Y la feria del día miércoles quiere trasladarla al sector de Guacamayo. Esa feria, al igual que la feria del día domingo, son ferias antiguas, son ferias donde muchos vecinos, la verdad, les acomoda que las ferias estén en sus barrios, porque eso es el sentido de la Feria Libre, ya que la Feria Libre pueda llegar a las casas de los vecinos de Valdivia. La verdad que una feria libre en la periferia no sirve, no sirve ni a la comunidad ni a nosotros como trabajadores. Si la feria es llevada hacia esos sectores, la verdad que la feria desaparece. Esa es nuestra preocupación hoy día, el futuro. Si ella sale reelecta, la verdad que nosotros vemos muy peligroso el tema de que nuestro trabajo pueda seguir. Ese es el miedo, la verdad que acá los colegas tienen miedo por el futuro de sus trabajos. Somos 200 comerciantes establecidos, pero hay alrededor de 2.000 coleros. Y si hay alrededor de 2.000 coleros, es porque en Valdivia no hay posibilidades de trabajo, hay un nivel alto de esa santía. Y la Feria Libre es el punto donde todas estas personas encuentran el lugar para poder llevar el sustento a sus casas. Y esa es la preocupación de nosotros. ¿Es también un llamado a no votar en este caso por la alcaldesa Carlasma? Es un llamado de atención a la comunidad que se informe que la Feria Libre es un bien para todos. El comercio sirve, nosotros queremos un comercio organizado, queremos una feria ordenada. Y la verdad que ese trabajo tampoco se ha hecho. Entonces la Feria Libre sabemos que es importante para todos los hogares, porque es el lugar donde se encuentran las frutas frescas y verduras a un bajo precio. Entonces sabemos que es importante para toda la comunidad, no tan solo para nosotros como trabajadores. Entonces yo lo que quiero es que los vecinos nos apoyen, le tomen la importancia real que tiene la Feria Libre y que se traduzca en el voto. Sí, la verdad que espero que nos apoyen en ese sentido para poder tal vez con una administración nueva poder llegar a acuerdos. Porque lo que ha demostrado esta administración, si ya lo hizo la administración anterior, en una nueva no lo va a hacer. Ya en una nueva va a llegar y va a tomar las decisiones como lo ha hecho hasta ahora, sin tomar en cuenta nuestra opinión. Una consulta, ¿contempla esta movilización, la entrega de algún documento a la autoridad pertinente en este instante? No, no, la verdad que todos esos documentos, todas nuestras opiniones, todas nuestras ideas ya han sido entregadas en las distintas conversaciones que hemos tenido y no se ha traducido en nada concreto. Paulina Busto, presidenta del Sindicato de Comerciantes de Feria Libre. Paulina, muchísimas gracias. Ahí están amigos, las declaraciones de la dirigente del Sindicato de Ferias Libres de la ciudad de Valdivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!